Cada vez que la veo me recuerda a mi amiga americana y me encanta. Fuimos a Nueva York y allí yo quería comprarme unas zapatillas para demarcar ese momento. Entonces pues fuimos a Brooklyn Street y en una tienda allí nos las compramos. Vi un escaparate con unos cuantos pares sueltos y cogí las que más me llamaron la atención y fueron estos. Me rebala un poco la suela, por eso tengo alguna suerte que nunca me he caído. Por lo menos tengo unos 12 años la zapatilla esta y siempre me la pongo para trabajar. Nada, que la gente de comunicación me cae muy bien. Tanto de utilidad de comunicación, un poquito más largo de comunicación. Que tengo 47 y medio de pie y encontré un zapato de mi talla es lo complicado. En una rave con los zapatos, la gracia es que si lavas los zapatos los sigo teniendo, si lavas los zapatos parece que están nuevos. Pero levantan los zapatos y tienen un boquete del tamaño de Australia, la verdad en la suela. Porque hice una piedra y se quedó medio por la piedra. Que me las compré y decí que yo no le apreté bien los cordones y yo vengo a correr y yo con las zapatillas volando. Voló relativamente porque no me las había apretado bien y salió las zapatillas volando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!